¡Suscolores me alojaría! ¡Esos colores me alojaría! ¡No te quería letal! ¡Ay, pero solo no me animaba! ¡Nos brazos, burlás! ¡Nos brazos, burlás! ¡Nos brazos, amigos! ¡Y! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Salud, cristal! ¡Salud por los muchachos! ¡Salud, cristal! ¡Le vas a divertir! ¡Salud, cristal! ¡Y! ¡No vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Esos colores me alojaría! ¡No vamos a trabajar! ¡Nos brazos, burlás! ¡Nos brazos, burlás! ¡No vamos a trabajar! ¡Vamos, vamos, vamos a trabajar! ¡Esc! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza, cristal! ¡Esc! 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 ¡Gracias!